Mientras continúa el desarrollo de la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, el apoyo otorgado a las dependencias de salud de la región ha sido factor clave para disminuir el riesgo y el número de contagios. He ido a las poblaciones, a las localidades de la Universidad de Chihuahua y me han creado conciencia de la importancia que tiene el poder cuidarnos. Tuvimos que ir acercarnos con nuestro presidente de la red de los sitios normales. Este es el cuerpo, el apoyo que nos sirve y la verdad está siempre realizado al personal médico y de la medida que es la protección militar. Agradecer el apoyo de la cultura que nos ha dado con los insumos que nos han sido de mucha ayuda al solventar esta situación que estamos atravesando. Esto nos está ayudando de verdad en gran medida todo lo que nos están proporcionando a todos los hospitales. Cada uno está haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente para dar respuesta a todas las necesidades de las familias vulnerables durante esta etapa, por lo que es de suma importancia continuar con el fomento del cuidado de la salud a través de la responsabilidad de seguir las recomendaciones emitidas por el sector salud. Sé que no hay recursos que alcancen para poder satisfacer las necesidades, no solamente en el centro de salud, sino que estamos pasando en el plan alimentario, que estamos también teniendo que hacer una manera preventiva de apoyo, de recuperarte en casa. No podemos decidir también, no debería decir no de apoyo, ¿no? Gobierno Municipal 2018-2021. Trabajar para transformar.